Empezamos, dice el objetivo defiende el carro de los zombies, así que vamos a colocar... ¿Qué coser? ¡Ay! ¡Hala bestia, wey! Voy a tirar esto, esto es para que los zombies se distraigan ¡No, no, este no le funcionó! ¡No! ¡Hala bestia, este dispara, creo, misiles, ¿no? O este se quedó sin piernas Toma, pa'l piso, loco ¡Hala bestia, qué fue! Ok, ok, toma Pa'l piso ¡Al piso, loco! ¡Loco! ¡Hala, dos al mismo tiempo! ¡Ah! Toma, toma ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Ay, no me digas! ¡Hola, cracks! Mi nombre es Donato Y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire ¡Chao! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Okey, ja, 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 ja! Ok, ok, gente Estamos... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No tengo un botiquín! Es así, es un reto extremo ¡Vamos, vamos! ¡Salte por donde estés! Porque al final te voy a acabar Con tus sesos, uy! Ok chicos Ya hemos ganado la partida Y les mando saludos a todos mis suscriptores Y ganamos la partida Si Ya vamos Ay Pero ganar, gané hijo puta Te gané Toma en tu cara pelada Y bueno chicos nos vemos Adiós, suscríbanse al canal